...esta finca la compró mi abuelo en los años 50... ...ya que en su familia había una larga tradición... ...en cuanto a la agricultura... ...ella es la tercera generación que desarrolla su trabajo aquí... ...y estamos empezando a incorporar la cuarta generación. Dentro de la actividad agrícola de la finca... ...está llevada por mi tío Diego y por mí mismo. Somos una familia que llevamos en la agricultura... ...desde hace más de 300 años. Las Cárdenas es una finca que la hemos ido ampliando poco a poco... ...y ahora mismo tiene una superficie de unas 420 hectáreas... ...en ella principalmente cultivamos cítricos... ...algodón, olivar... ...y de vez en cuando algún cultivo más hortícola... ...dependiendo de los precios que hay en el mercado. Pues la hacienda Las Cárdenas representa sobre todo... ...un punto de unión de la familia... ...tanto de la familia que está en Sevilla como en Madrid... ...en fechas señaladas nos reunimos aquí. La agricultura en esa tierra no es tan fácil como podría parecer... ...porque tenemos déficit de agua continuamente. Es fundamental para nosotros ir siempre con la innovación... ...porque si te quedas atrás desaparece. Bayer Forward Farming nos aporta soluciones muy personalizadas... ...a las necesidades de nuestra agricultura... ...como por ejemplo fundamental pues el ahorro en agua. Gracias al programa Climate Field View... ...podemos ver en qué zonas de la parcela... ...hay una deficiencia del riego... ...y entonces pues a esas zonas le aportamos una mayor cantidad del agua... ...y ahorramos en los demás sectores. Bayer nos ayuda en todo el proceso de nuestra finca... ...desde las semillas... ...hasta la recolección de todos los cultivos que tenemos aquí. Para nosotros la seguridad de nuestra finca es fundamental... ...tanto para cuidar a nuestros operarios... ...como por el respeto al medio ambiente. Usamos el FITOVAC para limpiar el agua... ...proveniente de los residuos de nuestras cubas de tratamiento... ...filtramos ese agua y la volvemos a recuperar... ...evitando así los residuos fitosanitarios. Estamos enamorados de nuestra tierra... ...nos encantan las cárdenas. Actualmente el objetivo que tenemos es el equilibrio entre los cultivos... ...y la biodiversidad en la fauna y la flora. Tenemos unas bandas florales que esto favorece a... ...en primer lugar aumentar esa fauna de insectos... ...y adicionalmente cuando se trabaja un cultivo... ...si se está aplicando un producto no pasar al cultivo del lateral. El arroyo tiene dos objetivos fundamentales... ...uno, aumentar la flora... ...esta diversidad ayuda a la fauna... ...trayendo nuevas aves... ...y trayendo también fauna a través de una charca... ...de reptiles y anfibios. Gracias al proyecto de Bayer Forward Farming... ...hacemos un uso de los recursos mucho más racional... ...y de una manera mucho más sostenible. Mi abuelo, que siempre ha sido un agricultor apasionado... ...como nosotros lo hemos llamado... ...la verdad que estaría muy orgulloso... ...del proyecto que estamos realizando en esta finca... ...tan ilusionante y sobre todo con vistas de futuro. ¡Gracias!